Hola amigos como están espero se encuentren bien les recuerdo con la descripción de este vídeo les dejo el link de mi facebook por si gustan ponerse en contacto conmigo o hacerse mis amigos a través de esa red social este vídeo va dedicado a eric darrell hernández me pregunta lo siguiente dice que si es posible eliminar un sistema operativo de dos que tiene en un disco es decir dos particiones la respuesta es claro que sí también me dice que no le interesa respaldar absolutamente nada a menos que ustedes no estén muy seguros de no querer respaldar nada lo recomendable es hacer un respaldo no se les olvide porque van a perder absolutamente todo y bueno comencemos con este vídeo tutorial primeramente nos iremos al explorador de archivos vamos a dar un clic una vez que se haya abierto esta pantalla seleccionamos y presionamos botón derecho del ratón daremos clic en administrar una vez que estemos en esta pantalla haremos lo siguiente maximizamos presionaremos donde dice administración de discos doble clic se abrirá esta otra pantalla como pueden apreciar yo aquí tengo tres discos el disco cero es mi disco principal este disco 2 es al que le voy a eliminar el windows 7 primero cerciorense que están en el disco correcto estoy en el disco 1 tengo windows 8 y tengo windows 7 entonces solamente daremos clic derecho del ratón y lo único que tendremos que hacer es presionar donde dice eliminar volumen nos sale esta advertencia se elimina a este volumen se borran todos los datos en él es lo que les comentaba cerciorense de hacer un respaldo pero si quieren hacer lo mismo que dar rel no habrá ningún problema así que nos sigue diciendo haga una copia de seguridad de todos los datos que desee conservar antes de eliminar el volumen desea continuar le daremos que si automáticamente toda la información se perdió y este espacio está para poder ser ser reincorporado a esta partición como lo vamos a hacer en esta partición daremos clic derecho del ratón presionaremos donde dice extender volumen aparecerá este asistente que dice este asistente le ayuda a aumentar el tamaño de los volúmenes simples y distribuidos puede extender un volumen al agregar espacio desde uno o más discos adicionales haga clic en siguiente para continuar daremos el siguiente al aparecernos esta pantallita nos está detectando el espacio que no está asignado a ninguna partición en este caso solamente tenemos dos particiones o bueno teníamos dos particiones y lo vamos a asignar a una para que este tamaño con el otro se sumen y sean una sola este es el espacio que se va a recuperar así lo dejan no le muevan absolutamente nada daremos en siguiente nos sale esta otra pantalla que dice se seleccionó la siguiente configuración disco seleccionado disco 1 de 30 gigabytes o de 30 mil megas para cerrar este asistente haga clic en finalizar quiero que noten el cambio que va a suceder presionamos en finalizar y automáticamente fue ya reasignado a una sola partición que es esta y bueno por mi parte sería todo espero les haya gustado este vídeo tutorial y espero haberte sacado de tu apuro darrel los invito a compartir y a ver mis vídeos por favor creanme que me ayudarán muchísimo se cuidan mucho hasta luego no